Saludos queridos estudiantes, les habla el ingeniero Avi Alberto Alvarado Maldonado. Vamos a presentar el curso de Fundamentos del Cálculo. Soy el ingeniero Avi Alberto Alvarado Maldonado, ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería. Laboré en el área de yacimientos de Petro Perú. Preparé a los alumnos para Olimpiadas de Matemática. Tengo una resolución de maestro distinguido del año 1999. Tengo un texto de Olimpiadas Mundiales de Ciencias, escrito en el año 2002. Tengo un reconocimiento de la CEPRE-UNCP como mejor docente del área en el año 2004. Tengo una resolución rectorada de reconocimiento en los primeros puestos de la Universidad Continental, periodo 2016-1. La asignatura. Al finalizar esta asignatura, el estudiante estará en condiciones de resolver problemas con funciones de una variado independiente y las respectivas aplicaciones en la vida cotidiana relacionadas con su carrera. Por ejemplo, jóvenes, nosotros tenemos que entender que las funciones es parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros queremos poner un negocio de ropas, la función negocio exitoso va a depender de varios parámetros. Por ejemplo, de la atención que se da al cliente, del precio que nosotros podemos poner, de la calidad de la prenda de vestir, de la ubicación. ¿Se dan cuenta? Entonces, una función es encontrar cuáles son los parámetros respectivos para ser exitoso en el proyecto que nos encontramos. Puede ser generar ganancias, puede ser minimizar costos o la función que nosotros quisiéramos trabajarlo. Al culminar esta asignatura, jóvenes estudiantes, vamos a conseguir la base matemática con fundamentos científicos para enfrentar satisfactoriamente los siguientes cursos de la carrera respectiva. El curso está organizado como funciones elementales, funciones polinomiales, funciones exponenciales. Recordemos, las funciones exponenciales es el crecimiento bancario, es el crecimiento de las bacterias. Una granja, ¿cómo podemos proyectar cuántos cuyes o conejos tendremos en el futuro? Es simplemente una función exponencial, y las funciones trigonométricas que nos sirven para varios casos. Las competencias que vamos a trabajar son la resolución de problemas y la aplicación en la vida cotidiana. ¿Qué necesitamos? Necesitamos apuntar un norte, para lo cual tenemos que generar nodos de interaprendizaje. ¿Cómo se genera esto? Entre ustedes, compañeros. Entre ustedes, tienen que ir consultándose, resolviendo ejercicios. Para eso tenemos tantos medios de comunicación. El principal que utilizamos viene a ser lo que es el aula virtual. Pero esto no quita lo que es el WhatsApp. Otros medios de comunicación social en la cual se puede compartir respectivamente, y a esto se le llama el aprendizaje colaborativo. Mucho trabajo y mucho estudio, queridos estudiantes. Gracias por prestar atención. Gracias. Gracias por ver el video.